ese caso ya va muy 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 avanzado ya tenemos dos personas detenidas las dos personas que participaron en el hecho el que conducía la motocicleta y quien disparó esas personas ya fueron sometidas a medida de cohesión creo que no se conoce la medida fue aplazada si no me equivoco pero sin embargo si podemos decirle que tenemos ya elementos de prueba contundente verdad con la cual demostramos en la participación de esas dos personas el tipo de prueba tenemos ya pruebas testimoniales tenemos el arma de fuego tenemos la motocicleta que en la que yo andaba verdad tenemos cómo probar eso también y tenemos también el bulto que le fue traído al señor bueno la medida que se pidió para la prisión preventiva y lo que tenemos pensado es una vez se conozca la media de cohesión verdad tratar de acusar ese proceso ese caso ya lo más rápido posible se sabe móvil de por qué hay que dar una vida de señores bueno lo único que la hipótesis que manejamos hasta este momento que la finalidad era otra y había de antes ya había una premeditación verdad ya se estaba se estaba se había indagado y yo esas personas ya habían se habían comunicado con otras personas más con la finalidad de dar seguimiento al fallecido es decir que fue un hecho premeditado por relación al robo ahora al ver bases